Hey que onda gente de youtube pues estamos en otro episodio de noticias y les parece si arrancamos de una vez y bueno pues ya vieron la imagen y pues arrancamos con Jaiva Y bueno lamentablemente para todos nosotros que nos encanta Ninja Gaiden y nos encanta todo su universo y el desarrollador que lo hizo Pues es que Mokoi acaba de confirmar por twitter que la serie de ayer se va a retrasar y bueno si iba a llegar el 28 de febrero que se estaba estimando su barrio a Europa pues ahora voy a llegar el 21 de marzo y sea en nuestro continente el 28 de marzo Las razones por la cual se detrasó no teníamos ni una puta idea, no quisieron decirlas Supongo yo que es para que pulan mejor el juego, gameplay, gráficas, bueno que gráficas no, no bien gameplay Osea que lo pulan y tal vez audio o algunos VFX que intenten pulir pues van a tener que hacer Y pues no se si esperen hay que esperar un poco mas de lo debido pero podemos esperar ya casi como un año que no podemos esperar meses o semanas Entonces pues van a tener otra vez en el calendario, de hecho de marzo sale Ninja Gaiden Z o Jaiva en todo su... a todo su explica Y bueno vamos con otro juego que en lo particular no me gustó mucho pero pues... y tampoco me llamó mucho la atención pero tal vez es este... a ustedes si les llamó la atención Y se trata de Brutal Legend y bueno ¿Por qué hablo de Brutal Legend? No mamá ese juego ya es viejísimo, ah porque es posible que para ustedes fans que tal vez les guste hay una secuela de Brutal Legend Así que... pues tanto Jack Black como el director de la desarrolladora dicen que si es posible que haya una segunda parte Y que les gustaría regresar al mundo de Brutal Legend y crear un nuevo juego para quizás este año, quizás el otro No dijeron fecha pero que si es posible porque pues se les hizo muy divertido Entonces este... que tal vez vean un pequeño trailer no se este de Brutal Legend 2 si es que llegan a hacerlo Y bueno vámonos con algo que realmente causó polémica que Microsoft pagó a jugadores de YouTube para elogiar al Xbox One De acuerdo con un reporte proveniente de varios medios Microsoft ofreció pagos a jugadores de YouTube para mostrar títulos de Xbox One de manera positiva Según se lee en uno de estos la compañía lanzó una promoción secreta a los que... Socios de la red Machinima recibirán 3 dólares por cada mil visitas en sus canales y al parecer esta terminó el pasado 16 de enero Para que el apoyo económico fuera válido los usuarios tendrían que incluir al menos 30 segundos de gameplay de un juego de Xbox One Además de mencionar el nombre de la consola, añadir la etiqueta XB1M13 en los videos y no comentar la campaña para mantener el secreto Ay wey, algunos medios sugieren que esta clase de acciones pueden violar las pautas de la Comisión Federal de Comisiones sobre el uso de las expresiones de apoyo en campañas de publicidad Bueno, pero pues... Eso no es de extrañarse de que Microsoft te pague, de que una compañía te pague para que hables bien de ella o algo por el estilo La verdad ya está más que... ya está más que vista O sea, wow, lo vemos en nuestro gobierno cada rato Que te paga para que votes por ella y hables bien de él O sea, eso no es nada nuevo Pero bueno, me hubiera gustado ser partner de Machinima para que pagara 3 dólares por cada mil visitas, sería poca madre Pero bueno Bueno, bueno, soy partner de RPM así que no puedo pedir mucho Entonces, pues ya ven que si algunos de ustedes que me están viendo son partner de Machinima Pues atentos con las propuestas indecorosas de Microsoft para que elogen sus juegos de Xbox One Y bueno, ya me pasé, pero es Assassin's Creed Assassin's Creed no es Assassin's Creed 4, sino más bien que después de Assassin's Creed 4 es posible que haya un Assassin's Creed en Japón Si, en el Japón feudal es posible que veamos un Assassin's Creed en la siguiente entrega Ya saben que va a ser un Assassin's Creed cada año, entonces es posible que este año veamos un Assassin's Creed O al final de este, veamos un Assassin's Creed en Japón Que la verdad sería poca madre Este... ya que... bueno, no he jugado el Assassin's Creed Black Flag, pero hay unos archivos en los que se menciona... Menciona algunas cosas hechos sobre eso, o sea, sobre Japón y cosas así Y eso es porque lo acabo de leer Entonces, este... es posible que veamos Assassin's Creed en Japón Entonces, esperen los trailers, ya van a venir muchas cosas muy buenas Entonces, este... esperen los trailers de Assassin's Creed Y si es en Japón, pues ojalá que esté poca madre y haya ninjas Y si no, pues ni pedo Entonces, bueno, soy Ryu